Si el tema fue intencional, como creen algunos expertos en marketing político, la jugada azul salió a la perfección ya que Santa Cruz se ganó el repudio del resto del país. Creemos, insiste en que fue armado y califica al vicepresidente de mentiroso y racista. No tengo ninguna duda, es un racista, es un racista y golpista. Es un golpista, racista y es hipócrita y mentiroso. Porque esa conciliación de la que él siempre habló, había sido mentira. Es para dividir al país. Vino a confrontar, a pasarse por encima del protocolo que había, a no respetar a la marcha indígena que había ahí, que es de los pueblos indígenas del oriente, que están marchando, que vienen desde el Beni. Ahí está Beni, Pando, Santa Cruz, Tarija. Vienen también de la chiquitanía, para que frenen los avasallamientos. Y ahí estaba la dirigente Tapanaché, que es una cacique. No, no les importó.